En la zona del Mix DJ Master Para todas esas giles en el corpiño es un bituri Yo amo a la zorra porque ella es anti giles Combina lo que se pone con todo lo que imaginen Le gustan los cacos rochos como yo con berretines Porque si esa tira tiro vaya activo a los misiles Ninguno se equivoque los gatos los tengo en trote Ella quiere que la choque estoy pidiendo que la azote Yo yo me justo y todos los resorte Porque cuando suene este caos los gatos que toquen El que no hace palmas le clava la bomba de la suegra Palmas, palmas Todos hacemos palmas Palmas, palmas En la zona del centro de la tanga en el medio de la pista y arriba de la barra Todos hacemos palmas Pinto la joda no no es para ni la lluvia A la noche me llamas al vol de control Una mano por ahí, la otra por ahí Dale que sobo, dale que sobo 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 let's do Mata tan delete con el Racata Un pan temer y placa Él trae chaca Problemas no hay prácticas Fuletea la práctica Juanca la problemática Cuando llego al party, siempre hago que flore Que los ojos no se notan Si suelvamos pa'l bote, en el pecho un lingote Ella quiere mi cadena, pa' con los huesos cortes Nadie hace lo que hago yo Esto no es cumbia, esto es returrón Mándale mecha que en la mecha voy El auto al piso con su cajano Estos giles no le meten No tienen pares moviendo el rostrante Me ofrecen mis contratos pero la teca no viene No copian las colluras, piensan los delincuentes Si solo tiene un flaco, no estamos de flaco Pa' la guacha loca, pa' la guacha loca Pa' la guacha loca, pa' la guacha loca Pa' la guacha loca DJ Master, The Mix Que el porrito no falta, la gira no falta Conjunto que resalta y miñari que resaltan Si pinta bondi la banca En mi barrio son Atrevido, maleante, loquito, bandolero, arrogante Guapito, pistolero, interesante El estudio para el barrio y del barrio pa' la canne De los desocios lo de Mica y de Mica lo del canne Salano está cabrón, está re cabrón Dentro pa' la disco fumando un blon Tu guacha seguro sabe quién soy Pa' el mix y la cinta porque soy yo Untito más gringo TIPA LA GUACHA LOCA Tempesito en la boca Loca, loca, efecito en la boca Loca, loca, empecito en la boca Ese c cup elo me roto que me Ese c cupelo me roto que yo cre Ese culo me lo toqué, toqué Ese culo me lo toqué